Ay, espero que esa vez funcione Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Yo soy Sophie Son, para los que no me conocen Y bienvenidos a un nuevo video Vamos a jugar No sé cómo, pero vamos a jugar Aunque sea hasta las 9 y cachito Hola chicos, ¿cómo están? Ok, el día de hoy Estoy haciendo un streaming En Twitch, voy a ponerme a jugar Fall Guys, si quieren ver Qué tan mal me va jugando Fall Guys por primera vez, vayan a mi cuenta De Twitch, está en mi El nombre de Mi usuario de Twitch, lo pueden encontrar en mi perfil De TikTok, hola, hola a todos Ahorita no voy a estar haciendo tanto caso porque voy a jugar, ¿vale? Ay, estoy empezando Un juego, ¿en qué momento empecé un juego? ¡Hola Leslie! ¿El gatillo? ¿Este? No, no sé Creo que dos veces saltas de panza Ok Solo moviéndote hacia adelante Y no puedo Tiene la flecha Con la palanca otra vez Ay, sí, sí, estás algo de... Ok, no sabía eso Oye Mami Espérame Me apenas sé cómo me estoy moviendo aquí Ay, se cayó Gracias por las rosas Esa bella mano que están viendo ahí es la de mi novio Sal, sal amor Ah, ya me caí Ah, sí salió Estoy... mis manos... No intentes pasar por el centro, es muy difícil Oh No, que... casi, casi No Mis manos están sudando Espera Ay, estoy sudando Qué bonito se ve Puedes cambiarle la apariencia Pero está bonito Eh, eh... ¿Qué es eso? ¿Color? Ah, cerrar No El gatillo agarras gente ¿Eh? Oh, muere Muere O sea, ahí quitas los nombres y los pones Mami Mami Es mala, presiona el gatillo Porque presionaste Ese gatillo Soy mala Por eso no juego a videojuegos Porque soy un asco Parece el botón B Con el que agarras a la gente Uy Hola, Víctor Literal, te reconocí con solo tu seña Hola, los de TikTok, amigos Perdón si no les estoy haciendo mucho caso Es que estoy en modo... ¡Ah! ¿Y en qué momento? ¿Cómo llegaron los 43 ahí? ¡Ah! ¿Qué? Ok Ay, hace calor Voy a terminar sudando Sabía que tenía que usar Manga cortita Cortita Tira antes Ok, ahí va Ahí va, chicos Necesito concentrarme ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¿En serio tan rápido? ¡Ay, mami! Déjame Ok, vamos bien Vamos bien Ok Ok, ok Estoy sola Literal Estoy sola aquí No tengo la más mínima idea De cómo Lograr Ay, amigos No voy a alcanzar a llegar a tiempo No soy buena jugando videojuegos meses Pero súper rápido ¡Ay, mamá! Ok Ok, ok Pasamos Pasamos, pasamos Pasamos, pasamos Menos ya no nos hemos caído tan seguido Eso es un lado positivo ¿Verdad? No, 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 no Estaba nada Estaba nada Estaba nada Estaba atrás del que terminó antes que yo ¡No se vale! Ok Pero sí puedo mover gente con eso Antes ¿Cuál es el que estabas presionando esa rata que te jalaba, que te hacía aparecer nombres? No tengo idea Sigue el sentido de las flechas, deja que te muevan No te muevas tú Deja que te muevan Amor, es que quiero llegar antes que los monos, eso Si dejas que las flechas te muevan, llegas rápido Ok, ok A little concentration Mami No, 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 no ¿Por qué haces eso? ¿Yo qué te hice? Yo soy un pan de Dios Mamá Ok Ok No, ¿por qué? Espera a ganar Literal, ¿para qué le he hecho ganas? Ok Comina por acá Comina por acá Ok, ok, ok Este acaba de bajar, entonces No, no, ok Entonces era este Ay, pues mamá Te odio Deja, quédate ahí, quédate ahí Lo que llegas al otro es abajo Vete al que está derecho Sigue derecho Uy, casi Pasamos Pasaste Tú me estás enseñando Pasamos Después de 84 años No, 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 no Ok Tensee Mamá Me siento en un autobús Mami Ok, ok, ok Estaba nada Estaba nada ¿Pueden escuchar la bella risa de mi novio? Es tan bella ¿Me oyes? Pues yo no te oigo, Lesslie Te leo Pero tú me oyes ¿Me sientes? Me escuchas, me oyes, me sientes A la Thalía Me escuchan Me oyen Me escuchan, me oyen Me sienten Ok, ok Mami, mami, mami ¿Qué está pasando, amigos? No voy a llegar al punto de partida, amigos No puedo brincar ¿Por qué no puedo brincar? Ok, imagino que si brinco acá Y brinco acá Ahí está Ay, mamá Ya, pa' qué me esfuerzo Voy What the heck No, no, no ¿Cómo hago eso? Ay, babosa Amigos Suerte, gracias No Sí, amigos Es que yo tengo la computadora prestada Me están regresando al inicio, amor ¿Dónde es el camino? Es para allá Sí, sí, sí Amor No creo que lleguemos No, sí Y tú eres el de la experiencia Bueno, sí Me puse igual que ¿Qué puedo decir? La palabra tiktok Wicho Loco Chete4 Amo sus gritos Amigos Yo no estoy jugando Vas a ver cómo gana una partida A ver Vamos a ver cómo gana mi novio Estamos viendo jugar a mi novio A ver Hola a todos A ver, vamos a ver cómo juega mi novio Ey, sí, ey, sí ¿Qué? Pues nada Lo bueno es que eres el bueno jugando No, no me gustan Bueno, me dan igual realmente Es parte de mi plan Ajá, sí No, sí Me mandas un saludo Antes de que te vayas Claro, Wicho Te mando un saludito Oli, oli Se andan matando ¿Quién se anda matando? ¿Mi novio con el juego? Sí ¿Y eso que él es bueno? Esto es difícil Y luego dices que yo Soy la mala Muchas gracias por estar aquí Gracias a los que me empezaron a seguir Espero que se hayan divertido Viéndome perder Y ver cómo mi novio Se jactaba de ser bueno Y perder de igual manera Pero bueno, chicos Este, bueno Toma agüita Claro, Leslie También toma agüita Esta linda noche Y te me cuidas también Yo me despido, chicos Muchas gracias por haber estado en el directo de hoy Les mando un besote enorme Y nos vemos prontito En un nuevo directo, ¿vale? Bye Se cuidan ¡Suscríbete! No ¡Suscríbete!